Es como llegar a un punto de decir, bueno, hasta aquí llegamos y empieza la obra. Vamos a transformar al noroeste. Recién nos enterábamos que los vecinos al barrio La Ranita le siguen llamando emergencia y ese nombre nos dice todo. Va a dejar de ser un barrio de emergencia, va a tener desagües, va a tener cordón cuneta, va a tener iluminación, va a dejar de inundarse La Ranita, Chapeyú, Loyola, el boulevard 12 de octubre, va a ser un boulevard como lo tenemos en el centro de la ciudad. Digo, estamos transformando la ciudad y para nosotros hoy es uno de los días más importantes de la gestión en lo que va de estos primeros dos años. Las obras comprenden dos rubros grandes. Uno que es saneamiento e infraestructura, que significa el completamiento de los servicios en los cuatro barrios, de agua potable, de alumbrado público, desagües pluviales, saneamiento y por último el espacio público, que es el otro rubro. Por eso hay dos adjudicaciones a dos empresas, una es Wilkerman y la otra es Texas. ¿Cuándo comienzan las obras y qué plazo tienen? Las obras tienen un periodo, un plazo de 30 días para el inicio, de las dos. Una tiene un año de plazo de ejecución y la otra entre 7 y 8 meses. Es decir que los vecinos en poco tiempo van a empezar a ver los cambios y en un año están disfrutando de un barrio totalmente distinto. Un año y medio, esto seguro que los que hoy le llaman emergencia van a empezar a llamar de otra manera porque van a vivir mucho mejor.